hola a todos hoy vamos a hablar del layout vamos a dejarlo muy 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 claro para que todo el mundo sepáis cómo es la forma correcta de crear el sidebar el contenido porque aunque ya cree un vídeo anteriormente hablando sobre el sidebar creo que algunas cosas se quedaron en el aire así que voy a hacer el vídeo definitivo para que lo entendáis perfectamente bueno en elementor podemos crear distintos tipos de layout como los que estamos viendo ahora en pantalla vale vamos a coger de ejemplo uno de ellos por ejemplo este de aquí vamos a necesitar un template de cabecera ya sabéis que se crean desde el menú plantillas sin builder añadir nuevo y tipo pues cabecera o tipo header haremos lo mismo con el pie como veis tenemos el azul que es el header el verde que es el pie que ocurre ahora para hacer las demás cosas donde metemos el contenido bueno pues nuestro contenido va a ir directamente en cada uno de los templates de tipo de página que haremos vuelvo a repetir ya sabéis que tenemos que ir al sin builder añadir nuevo y ahí pues elegiremos las cosas que queramos hacer de tipo individual tipo página de tipo individual de tipo producto de tipo archive de productos si es que tenemos book commerce de tipo individual de un custom post type ahí nos iremos creando todas nuestras plantillas vale en el ejemplo que estoy poniendo yo ahora creo cinco plantillas no la single de página la de blog el producto archive de blog y archive de productos todas y cada una de ellas van a tener la misma disposición por lo menos en mi ejemplo y esta disposición cómo se crea claro yo no tengo en elementor la posibilidad de crear un template de tipo sidebar de acuerdo entonces lo que tenemos que hacer es que en cada una de esas plantillas yo voy a insertar dos columnas sencillamente una columna a la izquierda donde meteremos el menú por ejemplo y otra columna a la derecha donde irá el contenido cuando creamos cada una de estas plantillas pues cada una tiene sus cosas pues la página tendrá igual simplemente el de content el blog igual tiene las categorías por ejemplo y los comentarios la de producto tendrá el botón de comprar cada una tiene sus cositas pero sin embargo en la columna de la izquierda quiero que siempre haya lo mismo normalmente lo que tendemos a hacer es simplemente pues coger y que vamos a meter un menú no sé qué bueno pues cogemos metemos el menú lo diseñamos le damos colores le damos estilo y cuando lo tenemos ya bonito y nos gusta lo copiamos y lo pegamos en los demás plantillas y esto es un error porque si a mí ahora me apetece hacer un cambio en alguna de ellas voy a tener que replicarlo o andar copiando y pegando lo mismo en todas y cada una de las plantillas a mí lo que me gustaría por ejemplo es que si hago cualquier cambio por ejemplo pongo hola automáticamente esto se replicase de forma como os digo automática en cada una de las plantillas de mi página web y esto gente es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy os voy a poner como ejemplo un proyecto real un proyecto real que estoy desarrollando ahora mismo que es una escuela de baile online y creo que estaba quedando bastante guapa y básicamente tiene un poco eso no tiene una barra lateral a la izquierda y a la derecha tiene el content un content que va cambiando yo por ejemplo aquí estoy viendo pues como el listado de clases aquí con sus filtros y tal si me meto por ejemplo dentro de una clase pues de otra cosa de otro tipo de contenido pero esta barra lateral de la izquierda sigue estando si me voy al blog sigue estando también si me voy a ir a la portada sigue estando es una barra que está en todos los sitios de la página web como en el esquema que acabamos de ver vale y cómo hago yo para que todas se cambien al mismo tiempo si hago cualquier cambio en este menú pues te lo voy a explicar vale nos vamos a ir a nuestro team builder ya sabéis plantillas team builder añadir nueva y vamos a elegir un tipo de plantilla de tipo que de tipo sección de cuando creamos plantillas de tipo sección es para crear bloques que nosotros vamos a poder reutilizar en otros sitios de la página web vale para ser simplemente una sección así que vamos a dar un nombre cualquiera por ejemplo mi menú va a ser este el nombre que va a tener vamos a crear la plantilla y aquí dentro vamos a tener que diseñar lo que queramos que luego vaya a repetirse en todos los sitios en este caso en el sidebar de la izquierda de acuerdo así que bueno vamos allá vale una vez aquí vamos a diseñarnos nuestro menú por ejemplo vamos a ponerle el color de fondo pues rosa ya sabéis aquí podemos el color de fondo y ahora vamos a meterle distintos elementos de menú podrías utilizar simplemente el elemento de nav menú o también podemos elegir iconos podemos meter aquí un listado de iconos como veis aquí podemos usar sencillamente cajas con icono vale cada una de ellas las personalizamos un poco le metemos aquí la imagen que queramos y vamos añadiendo aquí por ejemplo nuestro menú todo esto ya sabéis a vuestro gusto vale una vez que lo tenemos yo tengo aquí ya todas mis cajas con icono vale cada una con su enlace y demás podemos añadir también el logotipo simplemente pues añadimos una imagen metemos aquí arriba la imagen le metemos el logotipo ahí estaría y bueno en mi caso como quiero que aparezca el fondo el fondo negro pues a toda esta caja del logotipo le voy a poner el color de fondo negro ya estaría vale y aquí podemos hacer los cambios que queramos pero bueno a mí me vale así si queréis por ejemplo hacer una vista previa de cómo quedaría todo esto un poquito más pequeño simplemente tenemos que seleccionar la caja padre y aquí en el ancho del contenido pues yo le puedo poner por ejemplo yo que sé pues 200 píxeles o lo que sea no y podemos ver tener una vista previa más o menos de cómo va a quedar pero realmente no nos hace falta porque esto va a ser pues realmente elástico bien vamos a guardar esto directamente vale guardamos recuerdo que estamos en una sección de elemento una plantilla de tipo sección de acuerdo vale nos volvemos a las plantillas de elementor vale y vamos a hacer una nueva por ejemplo cuál hacemos venga pues la del blog de una entrada del blog vale por poner una luego esto sería replicarlo con todas las demás pero es para que entendáis el concepto vamos a elegir de tipo individual select post type pues por papá entrada no pues para el blog simplemente vale ponemos aquí que esto es la single del blog vamos a dar a la plantilla y aquí bueno pues vamos a crear una caja principal que va a ser la caja que va a contener todo vale para contener todo mi todo mi página web por así decirlo y aquí dentro vamos a meter pues un par de columnas duplicamos esto mismo ya sabéis tenemos dos columnas esta caja voy a decirle que ocupe el ancho completo así que selecciono lo que es la sección entera y le digo aquí pues que sea ancho completo y vamos a hacer dos columnas venga pues por ejemplo esta de aquí de la izquierda le voy a poner pues 8% vale y la otra pues el resto la otra se quedará con 92% y tenemos aquí dos columnas muy bien aquí a la derecha voy a meter mi contenido entonces bueno a mí me gusta mucho meter por ejemplo secciones interiores aunque tenga solo una columna para que para poder marcar el ancho que va a tener este contenido aquí dentro no entonces aquí dentro por ejemplo nos metemos el post content ya sabéis que el post content es el contenido que tenga la entrada no donde estemos están por ejemplo es una entrada de ejemplo no que más podemos hacer pues podemos darle una foto de fondo a todo no por ejemplo bueno seleccionamos la caja principal nuestra caja padre por ejemplo vamos a tipo de fondo elegimos una imagen aquí en la posición la centramos decimos que quede fijo para que esté como flotando y tendríamos por ejemplo pues un fondo ahí cambiamos un poquito el estilo y esta caja interior fijaos esta caja interior que me hecho aquí me sirve para darle ancho a este content veis por eso por eso creo esa caja interior aquí dentro vale meses me es útil para eso muy bien ya tenemos aquí lo básico venga vamos al grano que vamos a meter aquí a la izquierda vamos a meter un widget llamado plantilla vale plantilla o template lo arrastramos aquí dentro simplemente a esta columna y aquí escogemos nuestra plantilla como se llamaba menú o como sea bloque menú o como se llama menú mi menú este de aquí es así que elegimos mi menú y automáticamente nos va a aparecer aquí el menú que nosotros nos habíamos creado esta columna le podemos configurar ya sabéis podemos darle que no tenga que no tenga padding para que no se vea ese relleno veis y que queda así completamente pegada podríamos darle incluso un color de un color de fondo también para que sea rosa y así llegue hasta abajo como veis podemos hacer que se quede sticky no que se quede que se quede fijado ahí arriba un pequeño truco si no tenéis los plugins de jet que te permiten hacer sticky una columna es utilizar de nuevo el truco de las de las secciones interiores vale porque elementos de forma nativa si permite hacer sticky una sección de acuerdo pero no una columna entonces podemos volver a utilizar el truco si queréis metemos aquí una sección interior realmente con una sola columna vale y dentro meto el widget de plantilla para que para que ahora esta sección interior que yo me he creado a esta sí que le puedo ir avanzado efectos de movimiento y decirle aquí perdón sticky arriba de manera que veis se queda ahí pegado de nuevo habría que quitarle el padding por defecto que tienen todas estas cosas en el mentor que es a qué columna a esta columna relleno 0 ahí está bueno publicamos nuestra plantilla le decimos que se aplique a todas nuestras entradas ahora publicamos esta página y simplemente vamos a repetir el proceso con cualquier otra sección una vez que lo tengamos tendremos algo así fijaos yo me he hecho la single para portada para las páginas para las clases porque es un es un sitio de formación online tengo también por ejemplo archive del blog como también tiene tienda online tengo también la single del producto incluso el archive de los productos de esta manera da igual a qué sitio de mi página web vaya yo que estoy en las clases y veo el sidebar me vento dentro de una clase y lo sigo viendo es el mismo elemento imaginaos que yo ahora quiero por ejemplo eliminar uno de los botones vale quiero quitar yo que sé yo que es el botón este de blog lo quiero quitar que tendríamos que hacer vendríamos a nuestro maquetador de temas vendríamos a plantillas guardadas aquí ya sí que no hace falta venir al sim builder simplemente está en plantillas guardadas vamos a mi menú lo editamos con elementor abriremos ese menú que nos hemos creado nosotros aparte y como esta cosa esta sección está incrustada en cada uno de los templates si yo ahora borro por ejemplo este elemento de blog lo borro de ahí le doy actualizar no está en la sección de los profes y no está en la sección de clases pero hay una cosa más que quiero explicaros y que quiero que todos tengáis en cuenta a la hora de hacer estas estructuras y es que os fijéis un poquito en qué clase de etiqueta html tienen los diferentes elementos en mi caso por ejemplo aquí a la izquierda en esta columna debería poner en la etiqueta html debería ponerle por ejemplo header si es que esto va a ser el header de mi página web y aquí en esta columna de la derecha esto podríamos marcarlo como main de acuerdo debéis intentar hacer estos pequeños cambios en html para que google sepa un poquito dónde están los elementos de cabecera aunque visualmente estén en un lateral la importancia semántica de este de esta barra lateral es la de un header es la de una cabecera con un menú y con un logotipo de acuerdo si fuera contenido adicional contenido anexo al contenido principal sería quizás una etiqueta de aside por ejemplo no que tenemos aquí mismo pero en este caso deberíamos colocarle la etiqueta header de acuerdo bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy es una especie de tutorial del sidebar 2.0 creo que con lo que he explicado hoy quedará totalmente claro cómo se hace un sidebar en una página web y sobre todo y lo más importante la creación de esa plantilla de tipo sección que posteriormente insertamos con un widget de tipo template o tipo plantilla para que cualquier cambio afecte directamente a todos los sitios donde lo hayamos puesto y esto que hemos visto con el sidebar con el menú lateral y tal lo podéis aplicar a otros sitios no solamente para barras laterales yo por ejemplo soy muy fan a veces depende del proyecto de realizar como una segunda cabecera a veces pongo arriba la cabecera de la web pues con su menú y tal pero después me hago como una segunda cabecera pues con una imagen de fondo el título del post y ese tipo de cosas y claro ese diseño yo lo quiero replicar en más sitios lo quiero replicar igual en el archive para que salga el título del archive lo quiero replicar en la cabecera de un producto en más sitios y entonces esa segunda cabecera también la guardo como si fuera una section para luego poder insertarla en otros sitios y que si cambio una me cambien las demás de acuerdo así que intentad practicar mucho esto de utilizar los widgets de template y ya veréis que ahorráis un montonazo de tiempo bueno pues nada más un saludito a todos muchísimas gracias por estar ahí ya somos casi 10.000 así que de verdad muchísimas gracias a todos y nos vemos por aquí muy pronto en la máquina de branding hasta luego gente